Ya ganó 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 ¡Gracias! 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 Esos palos no los conozco Venga y muéstremelo a usted No, 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 arranquen de una De los palos duro y fuerte El mangle duro es pichindé Ese palo no los conozco Venga y muéstremelo a usted Es pichindé Es pichindé Es pichindé Porque la maña Venga y muéstremelo a usted 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!